Y un cambio de paradigma se está dando en la elección de personal, en la cual también nosotros hemos caído, ¿no? Tenés que tomar un empleado y bueno, te viene el amigo, el amigo del amigo, un conocido, un primo, sin evaluar a veces las condiciones o las capacidades que esa persona tiene. Hoy eso está cambiando. Por supuesto que se está haciendo de manera profesional. En general, consultoras, en este caso te vamos a presentar la consultora Equality que estuvo presente en Expocom en un stand, mostrando y contando de sus servicios, no solo a los visitantes, sino también a las empresas que eran expositoras. ¿Cuál es la función de una consultora? Poder trabajar a la par de una empresa en la selección del personal y también después en el proceso y en el acompañamiento para detectar las experticias que cada uno tiene. Estamos en Expocom 2022 y nos vinimos a un stand muy particular que está acá metido entre todas las empresas de construcción. Nos vinimos a Equality Consultorías y vamos a hablar con Lizy, María Elisa Escalengue. Contanos un poco qué es una consultora de recursos humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, una consultora de recursos humanos busca ayudar a las empresas en lo que es la incorporación de personal, la retención del talento, el crecimiento de las personas que forman parte de la organización. Trabajamos para ayudar a las empresas y también para ayudar a las personas que están en búsqueda de trabajo. Así que es doble el ofrecimiento. Por un lado, presentarnos a las empresas que vinieron acá a Expocom para que sepan que justamente pueden en nosotros encontrar un apoyo. Y también para concientizar, sensibilizar y ayudar a las personas que están en búsqueda de trabajo a cómo llegar mejor a las organizaciones, cómo armar su CV. Van a encontrar acá en el stand algunos juegos que estamos haciendo que los van a ayudar a aprender un poquito y mejorar esta búsqueda laboral.